En un ambiente acogedor, durante una conversación llena de memorias y hechos trascendentes para la historia, la luchadora comunista chilena Mireia Valtra habla frente a las cámaras del PIDIA Moreno sobre su relación con Vilma Espín, a quien conociera en el año 1959 en el primer congreso latinoamericano sobre la mujer y los niños realizado en Chile. Vilma estaba embarazada, pero ella era una mujer impresionante, una mujer alta, hermosa, que realmente se distinguía por su amabilidad, por su forma de ser, por su curiosidad. La trascendencia del pensamiento de Vilma en la región es parte del legado que hoy muestra la Federación de Mujeres Cubanas, la cual mantiene contactos con 2.138 organizaciones de 122 países. Vilma fue mi hermana, mi compañera, la guía, porque con ella intercambiamos momentos tan apasionantes en la vida revolucionaria de las mujeres. A medida que en Cuba se construía una revolución sobre la base de la equidad de géneros, a nivel internacional Vilma abogaba por la unidad de la mujer en sus luchas y organizaciones. Vilma sigue siendo protagonista de las luchas de los movimientos de mujeres en el mundo. Vilma estuvo presente en la ONU defendiendo los derechos de las mujeres. Estuvo presente en cada una y está presente en cada una de las marchas de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Creo que eso es fundamental. Fue protagonista del Frente Continental de Mujeres contra la Intervención y después del Frente Continental de Mujeres por una vida digna. Vilma jugó un papel fundamental en la consolidación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Mireia Valtra define a Vilma como una guerrillera que enfrentó las durezas de la lucha con ternura. Vilma, en toda su expresión, en el ademán, en el gesto, en la palabra, demostraba la ternura de la revolucionaria. Esa ternura que no deja de ser tierna cuando se está dispuesto al combate para defender la revolución, para defender los principios, para defender el amor. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.